Ay mi San Miguel Chaltepec, con esas tradiciones tan bonitas que se realizan cada año y son las alfombras, las cuales las hacen con gusto, con devoción, en verdad me encanta documentar estas partes bonitas que ofrece San Miguel Chaltepec, donde los niños, las familias se unen cada año para hacer estas hermosas alfombras. Así que mi gente bonita, acompáñenme en este video. ¿Qué pasó mi gente bonita de Facebook, de Youtube, donde quiera que me vean? A la hora que me vean, estamos ya en una bonita aventura en San Miguel Chaltepec, claro que sí, estamos aquí documentando una bonita tradición que se hace casi en todos los monelos, pero aquí en Chaltepec lo hacen un poquito más en grande, porque pues está grande. Ay que lógica, ¿verdad? Pues bueno, acompáñenme a documentar esta bonita aventura de grabando y documentando, documentando las alfombras de San Miguel Chaltepec. ¡Vámonos! Pues muy buenas tardes, aquí estamos con nuestros amigos, ¿cómo te llaman mi compa? Raimundo Morales. Raimundo Morales, mi compa, ¿cómo te llama? Raimundo Morales. ¿Cómo se llama jefe? Polinesios de Ruzo Bernardo. Díganme ustedes, ¿qué es lo que sienten hacer parte de estas alfombras que se realizan cada año aquí en Chaltepec? Y Ruzo ahorita es nuestra primera vez de comisionado, y estamos agradecidos que nos vieron y lo estamos haciendo de corazón. Sí. La verdad nunca habíamos participado en esta. En las alfombras. En esta alfombra bonita que se ve del Santísimo, pero sí nos da mucho gusto. Sí. Nosotros lo hacemos de todo corazón, la verdad, y lo hacemos con mucho gusto y mucho orgullo. Sería bonita en nuestras calles y pues ya nos queda decir más que pues agradecerle a Diosito que nos dan. Esta, ¿cómo te puedo decir? Este apoyo de toda la gente igual, porque sin ellos no lo se podría hacer. ¿Y usted jefe, qué es lo que siente? Es un sacerdote más vergüenza que todo el pueblo lo puso a trabajar. Ahora sí cada calle, cada comisión le dio su tarea de alfombrar, porque va a pasar el de arriba. El de arriba. ¿Y qué siente usted al formar parte de esta tradición jefe? Mire, como nosotros vivimos aquí en la calle, es acá cada año, 15 de enero, la sesión del señor y San Miguelito. Por siempre en la calle la duramos ya, lo que podemos hacer, gracias a Dios, con las comisiones, cada comisión organizó su cuadra. El padre les recomendó. Y ahora es un evento 100% familiar, aquí están los niños, todos están ahí participando. Todo el pueblo, todo el pueblo están participando ahorita, todo el pueblo. Qué bueno, aquí... En esta paradita, en la parada, donde se para el santito, ¿a qué barrio pertenece o a cuáles barrios pertenece? Al barrio de Juquila. Al barrio de Juquila, ok. Allá está el barrio de... En la otra parada está el barrio de... San Isidro. San Isidro y Guadalupe y todo eso. Pues muchas gracias por estas bonitas palabras que quedan inmortalizadas. Que Dios me los bendiga y vamos a darle con esta bonita tradición. Gracias. Primero a Mente de Juquila. Gracias. Gracias. Pues bueno, mi amigo, mi amigo Peso, ¿Qué es lo que sientes a ser parte de esta tradición que se hace aquí en San Miguel Chaltepey de las alfombras? Se siente hermoso. Sí. Es una bendición hacer este trabajo. ¿Y cuánto tiempo tienes participado en estas alfombras, viejón? Que ya tiene bastante tiempo, pero para ahorita nada más es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí, para esta... ¿Eres oriundo de aquí o...? San Miguel Chaltepey. Sí, eres oriundo de aquí. ¿De qué barrio? Del centro. Eres del barrio del centro. ¿Cuánto nos tocó la asunción del señor? Ah, miren. La verdad, están quedando muy preciosas las alfombras, de hecho. Están quedando... Ahí están los muchachones. ¡Ay, saluden, viejones! ¡Po el video! ¡Épale! ¡Salud a mi banda! Eh, miren. Ahí está toda la banda en Chaltepey. Los señoras, mi amigo, eso es algo hermoso de ser partícipe de esta tradición, la verdad. ¿No, viejón? Así es. Y... ¿Cuál es tu mensaje para los futuros? Ah, pues que no dejen esta tradición. Estas viendo muy bonitas para seguir trabajando. Los niños, los muchachones que se dediquen a hacer esto sería lo más hermoso. Que sigan así trabajando esto. Y es una convivencia familiar, ¿verdad? Sí. Salen todas las familias. Sí, ayudan todos los niños, pero no pierdan eso. Ahí están los niños y los no están niños trabajando, miren ahí, Ana, miren. Ahora el problema, ¿cómo se van a asaltar ahí, miren? Ese es el problema. Ese es el problema. Muchas gracias, mi amigo. Y pues seguimos participando en estas bonitas alfombras y nos vemos. Gracias. ¡Ey, no los grabas, no están haciendo nada de estos trabajos! Bueno, mi gente hermosa, seguimos documentando esta bonita tradición de las alfombras de Chaltepec. Va poquito a poquito, ahorita los que estoy grabando pues va en procedimiento. Y ahorita vamos a grabar la procesión, así que vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!